Muy buenos días El Salvador, bienvenidos sean todos ustedes a disfrutar el recorrido de lo mejor del resumen de Al Punto con Sergio Méndez. El día lunes arrancamos señores con diferentes candidatos a diputados dentro de la asamblea legislativa. ¿De qué hablamos? Acerca de todo el andamiaje electoral y temas de coyuntura de actualidad. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. Esta mañana estuvieron presentes en la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Con el mayor de los placeres le doy la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana y arranco con el coronel José Antonio Castillo, quien es candidato a diputado por el partido PCN. Andy Bayler, quien es candidato a diputado del partido Nuestro Tiempo. Álvaro Monroy, candidato a alcalde por Santa Tecla, representando al partido PCN. Su análisis ante la llegada del señor ministro de la Defensa Nacional luego del 9 de febrero y esta semana se llama al director de la Policía Nacional siempre en esta misma dinámica. Su opinión, ¿cuál es la valoración de la llegada del señor ministro en su momento? El ministro Monroy omitió contestar una pregunta que es muy importante, una pregunta que parte de un hecho, un hecho que fue histórico, un hecho del que todos los salvadoreños fuimos testigos. Y no solo todos los salvadoreños, sino que también la comunidad internacional estuvo muy pendiente de lo que ocurrió en nuestro país, el 9F. Y es, ¿quién militarizó la asamblea legislativa? El ministro Monroy en ningún momento contestó esa pregunta. Es más, de todas las preguntas que se le hicieron en interpelación, del 99% de ellas, el ministro se fue por la tangente. Y creo que es importante mencionar que el ministro Monroy estaba obligado por ley a contestar esas preguntas. La institución armada, en su artículo 211, establece que es una institución permanente al servicio de la nación, es obediente, profesional, a política y no deliberante. Entonces, sobre la base de ello, quiere decir que si uno de los términos principales establecidos para la institución armada en el orden jurídico salvadoreño, que es la constitución de la república, establece esos parámetros, podemos decir que la obediencia la lleva al cumplimiento de órdenes. Por supuesto, está bien claro que no se puede exceder ninguna orden, puede ser de carácter ilegal. Y en ese sentido, ningún militar está llamado a cumplir órdenes que no sean legales. Yo creo que la interpelación es un mecanismo que busca encontrar una respuesta a un determinado hecho, acto o comisión, en el cual se requiere una variada información que permita poder integrar toda esta información para poder deducir de ello las acciones correspondientes. Realmente hay que irnos directamente al hecho que causó la llegada del ejército. El presidente de la república no llegó a dar unas declaraciones, no llegó a entregar cuentas, absolutamente nada a la Asamblea Legislativa. Llegó directamente a hacer presión para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para lo que era seguridad, acompañado del ejército, entonces, ¿cómo lo podemos tomar nosotros? ¿Como un sistema de seguridad, un anillo de seguridad o como un tipo de presión hacia los diputados? Eso es lo que deberíamos de ver. En el caso de la interpelación que se le hizo al ministro Merino Monroy, creo yo que tenerlo 10, 12 horas preguntándole prácticamente lo mismo, ¿quién dio la orden cuando en la constitución de la república dice bien claro quién es el comandante en jefe? Creo que fue prácticamente un desgaste de tiempo para poder sacar conclusiones. En realidad, realmente deberíamos de buscar soluciones a no caer de nuevo en este tipo de actitudes. Entonces, considero yo que en el pasado y todavía en el presente se siguen dando casos en donde los ministros cumplen órdenes directas del ejecutivo y aunque estén en contra de la constitución, de la ley, tengan que ir en contracorriente, ellos cumplen las órdenes por no perder prácticamente su puesto, su trabajo. Entonces, creo yo que la Asamblea Legislativa debería de generar una ley en donde los ministros estuvieran protegidos para cuando se dé una orden que vaya en contra de los intereses de la población y que viole la constitución de la república, los ministros puedan decir no, no, no es correcto porque no me lo permite la constitución. Y en base a eso, y ellos estar protegidos a no tener rencías o ser atacados por parte del propio presidente o de su gabinete. Eso sería, yo creo que la solución más viable que deberíamos de trabajar dentro de la Asamblea Legislativa. Oscar Lamoncada, diputada del partido Arena. En los últimos días hemos visto resoluciones y una de ellas es el de la sala de lo contencioso administrativo y es que determinó que en el 2017 los magistrados de la Corte pusieron un cerrojo al no dar información con relación a los procesos de enriquecimiento ilícito y no se sabía cómo absolvían y tampoco cuáles eran los argumentos por los cuales se daba conocimiento a un tribunal de alzada. Debo de preguntarle particularmente esta mañana cuál es su opinión sobre este tema porque ya salieron ocho magistrados. Misteriosamente son ocho los números que necesita alguien para que lo absolvan. Y es que en este tipo de resoluciones que están presentando resistencia no quieren dar a conocer qué magistrados votaron por quién, a favor de quién, en contra de quién. Y si estos mismos magistrados han manejado una línea sostenible por qué han cambiado criterios y en base cuál ha sido su argumento. Y es que esto es trascendental porque lo que están señalando es que la Constitución de la República establece en el 249 y siguientes que no se puede dar a conocer los elementos patrimoniales de un funcionario, pero la sala no está fallando en ese tema. La sala lo que está diciendo es, listo, queremos saber quiénes votaron, por qué votaron, cuál fue el argumento, por qué absolven a unos, por qué condenan a otros, por qué suben al tribunal de alzada, por qué hay gente con 11 millones de dólares, con 3 millones de dólares, pero aquel que tiene un excedente de 15.025, a ese sí lo envían a juicio. Entonces, eso es lo que le está diciendo puntualmente la sala. Carla, su opinión sobre el tema de la transparencia. Bueno, Sergio, yo creo que la transparencia es básica, es aquello a lo que debemos aspirar como salvadoreños para hacer una ciudadanía vigilante y exigente. Todo aquello que limite la transparencia o que en lugar de sumarla y fortalecerla va en su decremento, nosotros debemos de procurar mejorarlo y cambiarlo. Yo estoy de acuerdo que es necesario conocer bien los criterios que han sido los fundamentos sobre las resoluciones y creo que en áreas de la transparencia también conocer quiénes son los que han votado y por qué. Incluso cuando se han negado el voto o lo han dado bajo algún criterio específico y lo han comentado o sustentado con alguna base legal, conocerla. Eso permite también saber o entender las reglas del juego, que todo esté claro. Se han dado muchos señalamientos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, y la ciudadanía siempre queda con ese mal sabor de boca de que se toman decisiones y que asuelven algunos y condenan a otros, pero no bajo los mismos lineamientos. Yo creo que, primero, por ley, porque así lo establece nuestra Constitución, las resoluciones de la sala se deben acatar tal cual. Eso en primer lugar. Luego, que los magistrados de la Corte de Cuentas y todos aquellos que se deben a rendir cuentas, a ser quienes nos trasladan a salvadoreños la certeza de que nuestros funcionarios públicos están haciendo las cosas bien y están cuidando el erario público, deben ser extremadamente cuidadosos en que cada decisión que tomen y cada investigación que ellos realicen sean basadas en la ley y que nos den a nosotros la tranquilidad de que quienes lo están haciendo son las personas correctas. En ese sentido, también las elecciones de segundo grado de la Asamblea Legislativa deben hacerse con los criterios adecuados públicos y ser consecuentes con lo que la Corte de Cuentas, a sus magistrados y aquellos entes contralores deban ser. Así que, cualquier cosa que no le sume a la transparencia, ahí es donde nos aprieta el zapato, ahí es donde tenemos que trabajar para darle a la ciudadanía tranquilidad, certeza, transparencia y rendición de cuentas. Andy, también la misma pregunta para usted, por favor. Sí, creo que es importante partir en esta pregunta desde el principio de transparencia. Todos los funcionarios deberían, no solo por un deber al servicio público, sino también por ética y decencia, poder ser transparentes con el patrimonio que ellos poseen, tanto cuando ingresan, cuando entran. Este fallo que se dio en el 2017, recientemente, este mes, hubo un fallo que le da más fuerza al JAIP para que esto se haga público. Yo creo yo que ese es un llamado importante a la transparencia en nuestro país. Y es importante mencionar que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha sido una institución muy importante, sobre todo en este gobierno donde ha habido demasiada oscuridad. Esta ha sido una institución que ha tratado de arrojar un poco de luz hacia lo que ellos quieren tapar. Y eso es muy valioso. Pero apartamos de esta discusión, creo que hay un tema de raíz que mencionó la candidata de ARENA, que es muy importante, y son las elecciones de funcionarios de segundo grado. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. El día martes nos acompañaron los dos ex embajadores del Salvador en Washington en la India y ex negociador internacional como lo es el licenciado René León y el doctor Rubén Zamora. Abordamos las elecciones dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, las diferentes opciones de las cuales hoy los republicanos y los demócratas han presentado a este pueblo de las barras y las estrellas. Y es que en determinado momento se hizo una ponderación también sobre la simbiosis de cómo afecta a nuestro país. ¿Qué nos dijeron los ex embajadores? Se lo presentamos. Nos acompaña el ex embajador de nuestro país en la India, en Washington, entre otros cargos, el doctor Rubén Zamora, al ex embajador del Salvador en Washington, ex negociador internacional, hombre fuerte del Salvador, ex viceministro de Economía, entre una gran cantidad de palmarés. El licenciado René León, me gustaría analizar el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Licenciado León, arranco con usted. ¿Cuál es el análisis de hoy por hoy como un tema de las encuestas, que son instrumentos de medición científica, fotografías del momento, pero la complejidad del colegio electoral, que ustedes precisamente saben a la perfección este tema, de pronto hay ciertos estados que van a tener mayor incidencia de los partidos a los cuales representan, pero también que van en búsqueda de votantes que en algún momento pueden generarle mayores réditos electorales. Licenciado León, su análisis, por favor. Sí, efectivamente, Sergio, como tú lo estás mencionando, acá en Estados Unidos, el sistema de elección de un presidente ciertamente se da a través de las urnas, pero cada estado, en función de su representación en el Congreso, tiene lo que se determinan colegios electorales, que son miembros de los partidos políticos que están en contienda, que son los que en última instancia eligen al presidente de los Estados Unidos. Se necesita tener 270 colegios electorales de 538 para ganar las elecciones en este país. Y básicamente esto te puede originar un fenómeno que creo que solamente aquí en Estados Unidos se da, que es que un candidato pierda las elecciones populares, como fue el caso del presidente Trump en el año 2016, donde perdió el voto popular de los Estados Unidos por más de 3 millones de votos. O sea, yo creo que René ha dado un cuadro, ¿verdad? Nada más yo me permitiría un comentario de esta cosa tan inusual, como él mismo lo dijo, creo que es el único lugar del mundo que lo tiene de democracia, de las democracias, por supuesto, de esto de que no es el voto popular el que define quién es el gobernante, sino que es un colegio electoral que a veces es completamente distinto. Esto viene de la constitución original de los Estados Unidos, nunca se ha podido cambiar. ¿Qué respondía en aquel momento? A que dos cosas. Primero, la concepción de democracia que tenían los de aquella época, estamos hablando de 1700, a finales de 1700, hace bastante, más de 200 años ya. Entonces, que era una concepción en que la democracia, o sea, como voto del pueblo, como voluntad del pueblo, tenía también una especie de limitación que era ideológica de los grandes padres de la patria del país. Y era que era el temor que aparece ya en toda la historia de que la democracia termine en anarquías porque el pueblo no es muy inteligente. El voto popular quedaba sujeto al voto a una mayoría del colegio electoral, lo cual es, con nuestra concepción actual de la democracia, totalmente antidemocrático. Lo otro era que cuando empiezan las 13 provincias, dijéramos estados originales de los Estados Unidos, había mucha diferencia entre unos con mucha gente y otros con poca. Y entonces ellos trataron de hacer una especie de balance para que todo el mundo se sintiera a gusto en formar los Estados Unidos, que es un estado federal, no es un estado republicano directo como nosotros. Y por eso entonces pusieron eso, pero aquí es donde viene además el problema más grave y es que en la elección del colegio electoral en cada estado tienen diferentes sistemas de votación. En algunos, el partido que saque, la mayoría se lo lleva a todos y otros ya empiezan a tener voto de representación. Es como si, por ejemplo, aquí en El Salvador, para la elección de diputados, en Santana, el que gane un voto del departamento, un voto más del departamento de Santana, ese se lleva todos los diputados de Santana. Mientras que en San Salvador quedaría lo que hay para todo el país, dijéramos, de representación proporcional al número de votos que tiene cada departamento. Empezando por los departamentos menos poblados, que tienen una base de tres diputados, aunque sean, no alcance, y en San Salvador hay una cantidad mayor de diputados, pero que necesitan mayores votos para poder ser electos. Ven, esos problemas que Estados Unidos, la democracia estadounidense no ha podido resolver, se reflejan, pues, en lo que ya dijo René, de esto de que el pueblo dice una cosa y después vienen cuatrocientos o quinientos y tantos ciudadanos y dicen, no, este no, mejor tengamos a este otro, ¿verdad? Y en el caso del presidente actual, por ejemplo, claramente se nota como el colegio electoral se ha equivocado profundamente porque el presidente Trump ha metido a su país en unos problemas políticos internacionales y nacionales que, pues, que en todo el mundo ya son reconocidos. René, analicemos la decisión de Joe Biden de llevar a Kamala Harris. ¿Cuáles fueron las razones, a tu entender, una senadora de California pero no uno de los sacos favoritos de Donald Trump entre tantos como la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren? ¿Qué tiene Kamala Harris además de ser la primera mujer de color, lo voy a llamar así, con mucho respeto, que podría estar rompiendo la brecha? Es decir, ya lo hizo Barack Obama en su momento, sin embargo, sería la primera mujer. ¿Qué tiene ella? Porque hubieron, las especulaciones llegaron a su final. ¿Qué tiene ella que se decantó porque es senadora, porque está en California, porque no es una mujer que en algún momento haya tenido algún tipo de señalamiento? ¿Cuál es tu valoración? ¿Por qué se decantó particularmente con ella? Y la pregunta va quizás sazonada con otro elemento porque se ha especulado que dentro, la pregunta extensiva para el doctor Zamora también, dentro del tema, René, de debates de los cuales seguramente, ciertamente, en esta democracia de la nación más poderosa del mundo se va a dar, se le acuña a Joe Biden que de pronto tiene problemas de memoria. ¿Qué tan cierto es eso? Número uno y por qué Kamala Harris? Bueno, yo creo que Kamala Harris responde a varias realidades políticas del Partido Demócrata en los Estados Unidos y del candidato Biden especialmente. En primer lugar, Biden siempre dijo que él llevaría una mujer de vicepresidente. Esta fue una promesa preelectoral de Biden y la está cumpliendo. Está llevando a una mujer de vicepresidente, una mujer, dicho sea de paso, tremendamente competente, una mujer joven, una mujer llena de energía y de vitalidad, pero también de mucho conocimiento, mucha experiencia política. No olvidemos que Kamala Harris fue la fiscal general del Estado de California, ¿verdad? Una mujer muy firme, creyente en principios y valores de orden, de seguridad, una mujer que no le ha temblado la mano para condenar y para llevar a la cárcel a toda clase de personas en el Estado de California. Después, su experiencia como senadora, que es como la experiencia más presidencial que hay acá en los Estados Unidos, previo a ganar una elección presidencial, ser senador. Acuérdate que, como lo que estábamos diciendo con el doctor y él muy elocuentemente lo planteaba, aquí hay dos senadores por cada Estado, aunque así sea California con más de 50 millones o 60 millones de personas, o sea, el Estado de Idaho, ¿verdad? Donde hay un décimo de esa población, los dos estados tienen dos senadores. Y bueno, señores, el día miércoles nos acompañó Carlos Ruiz y Manuel Flores, ambos diputados de la fracción legislativa del FMLN al interior de la Asamblea Legislativa, abordando diferentes temáticas de coyuntura, de actualidad en nuestro país, reformas a el reglamento del ALACA por parte del Ejecutivo, también la llegada del señor ministro de la Defensa Nacional, Merino Monroy, a este órgano del Estado y la interpelación. ¿Qué nos dijeron? A continuación, se lo presentamos. Esta mañana, estuvieron presentes en la entrevista al punto con Sergio Méndez. Manuel Flores, bienvenido, un placer saludarlo. Diputado Carlos Ruiz, bienvenido. El pasado fin de semana, fue protagonizado un accidente de tránsito por el diputado del Partido de Arena, Simeón Magañas, Arturo. ¿Cuál es su opinión? Es una situación bastante complicada, Flores, porque, ¿qué hubiera ocurrido, Sergio, si el que hubiera participado en ese accidente hubiera sido tu servidor? ¿O otro miembro del Frente? En este momento, fuera una situación caótica, una persecución periodística, del mismo gobierno, los Twitter sin detenerse, y ya me imagino lo que hubiera ocurrido de haber sido tu servidor el que hubiera causado el accidente. Lo que ha pasado es el silencio sepulcar de la parte fiscal, de la jueza del caso, no le hicieron la prueba del alcohol, no levantaron las pruebas pertinentes, y en ese sentido, yo sí creo que la sociedad necesita con urgencia saber lo que ocurrió. Hay videos, hay pruebas, y no estamos haciendo señalamientos ni acusaciones, sencillamente hay un muerto, hay una persona fallecida en ese accidente, y por supuesto que la familia está dolida y necesita saber qué pasó. Bueno, en primer lugar, hay que decir efectivamente cuáles son los vínculos de los que dispone una persona, como el caso del diputado Arturo Simeón Magaña. ¿Y por qué digo esto? Porque el joven diputado, el joven diputado tiene vínculos que incluso lo ponen en discordia con su propia fracción política. pero no es solo eso, recientemente el diputado estuvo señalando a todos los diputados que no coincidieran con él en el sentido que se aprobara una cuarentena estricta. Eso fue el planteamiento y fueron gritos del diputado y es más, nos dijo que los que no estábamos de acuerdo con él éramos los responsables de la cantidad de muertos que tenía que haber en este país. Pero ocurre que cuando se hace la apertura económica el diputado sale justamente a celebrar que no hay como se llama que se ha hecho la apertura económica y celebra eso y miren cómo termina. Aquí vamos a abordar otras temáticas y vamos a mostrar cuán grave es la circunstancia en donde por ejemplo al diputado Magaña uno le tiene que decir efectivamente nosotros no estamos pidiendo que él nos confiese qué es lo que ha hecho. Lo que ocurre es que son las autoridades correspondientes la PNC y la Fiscalía deben de actuar alrededor debieron de actuar alrededor de esto la PNC ya inició el encubrimiento cuando no hace elementos por ejemplo el Alcotez ¿por qué no lo desarrolló? ¿qué le hacía falta que fuera otro? Bueno si hasta en los hasta en los puestos de observación que ponen cuando uno llega ya le dicen que vaya soplando el aparatito y aquí ¿por qué no lo pusieron a soplar? Porque los niveles de alcohol que se llevaban en el cuerpo eran altísimos y eso es lo que no querían que saliera y hay que decirlo porque si no estos son los métodos para ir deformando lo que significa el ejercicio de autoridad en el país porque nosotros no estamos pidiendo que lo condenen de antemano lo que estamos diciendo es que se haga lo que se tiene que hacer y los funcionarios que han encubierto deben de responder por esa acción por encubrimiento porque dicen hechor y consentidor lo demás ya el pueblo lo sabe así es que no hay duda que si llevan la petición de que se les retire el fuero para que se inicie la investigación y el y el enjuiciamiento bueno nosotros en ese sentido no vamos a estar encubriendo a nadie no podemos hacerlo eso no quiere decir que es que quiere decir que porque es el diputado Magaña no o porque él coincide con el presidente de la república no porque hubo una irresponsabilidad por eso es que lo tenemos que decir ese es el punto de vista diputado Flores usted quería agregar algo un dato también interesante que se ha obviado en este en este acontecimiento quien era la persona que manejaba el jeep que era el segundo vehículo colisionado no se sabe a lo mejor y como la gente investiga y la gente bueno también da su opinión parece ser que es alguien muy allegado también al gobierno porque no se habla de nadie que manejaba ese vehículo lógicamente la policía tuvo que haber levantado el informe inmediato y dar a conocer quienes eran los que iban en el vehículo eso es para que la población sepa la verdad como dijo el diputado Ruiz no estamos condenando a nadie ni estamos diciendo que es culpable o quien fue culpable porque al final quien va a determinar son las pesquisas y la investigación que se haga quien iba manejando el jeep no se sabe cuantas personas iba y además no se sabe si hay solamente un fallecido porque la costumbre que tenemos en este gobierno es ocultar cifras y si no recordemos con el tema del COVID cuando dijeron que la verdad es que había más casos y más muertos por lo tanto no hay confianza no hay confianza en el sistema ahora Sergio yo si creo que la población debe de dársele la información requerida y sabes por qué porque en otros temas han sacado hasta lo que la gente come en otros temas hasta el número de DUI y lo que sorprende es que no se sabe nada solo se dice que iban tres personas en un carro que era nada más para dos pero lo del jeep que quedó para arriba no se sabe nada entonces exigimos que se investigue y como dijo el diputado Ruiz que se investiguen a los que no hicieron la investigación eso es lo que queremos porque al final puede que el fiscal solicite verdad el retiro del fuero del diputado y bajo qué lógica nosotros vamos a votar por eso lo repito se necesita seriedad en investigación no politización de la investigación porque eso es importantísimo no politización porque en este caso también hay un hecho lamentable Sergio se habla del jovencito Moya que falleció pero en esos momentos verdad de euforia de las redes alguien también dijo que había fallecido otra de apellido Moya otra jovencita y entonces todo el mundo comenzó a especular que eran hermanos pero al final la mamá de la jovencita dice espero que se investigue y que este caso no quede impune y hay que aclarar que esa jovencita de apellido Moya no murió en el accidente porque la familia tuvo que aclarar que fue asesinada en Estados Unidos ¿por qué lo digo? porque ya mucha gente morbosa en las redes comenzó ya a atacar a la joven que qué andaba haciendo a esa hora que qué andaba haciendo allí que por qué andaba allí entonces no importa la vida de la gente a mucha gente no le importa la vida de la gente sino que únicamente queriendo ocultar lo que pasó queriendo defender a los que chocaron ya comenzaron a decir para qué andaban a esa hora incluso incluso un candidato alcalde de Santa Tecla se atrevió a decir que el responsable había sido la apertura económica y el bar donde fueron a tomar te puedes imaginar cómo se quiere manipular la noticia y al final fue apabullado en las redes por irresponsable entonces ¿qué queremos nosotros? que en el país exista verdad hay tanto todavía por discutir en el tema de la reconciliación y este tipo de cosas nos hace nos hace ver que realmente nuestro país está completamente dividido listo diputado Ruiz voy con usted tengo varios temas de los cuales quisiera seguir profundizando y uno de ellos es las reformas al reglamento de la aplicación por parte del ejecutivo de la ley la CAP ¿cuál es su apreciación sobre esto? por favor su opinión gracias bueno lo que queda claro es que aquí no quieren que haya nada claro sino que todo esté oscuro porque en la oscuridad todo mundo hace y deshace porque la están reformando ¿y para qué la están reformando? no la están no lo están reformando para ponerlo más meticuloso más preciso sino justamente para que haya mayor encubrimiento incluso para buscando que haya las decisiones amañadas que se puedan tener y que estas queden exentas de persecución esa es la concreta y no estamos hablando de un de una reforma para resolver problemas es para generar problemas ¿por qué? porque todos debemos de entender que la ley la CAP lo que busca es en buenas cuentas que quede claro el uso de los recursos no el uso y abuso siempre lo mejor en análisis político en al punto matutino el día el día jueves más que esperado por la población salvadoreña Ivania Torres estuvo con nosotros Luisa Moncada y Bessi Ríos nuestro panel de todos los jueves y es que abordamos temas de las reformas al reglamento de la la CAP hablamos también por supuesto de el posible desafuero del diputado Magaña en la asamblea legislativa y también hablamos por supuesto sobre otros temas como la designación del representante de periodistas APES dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública que nos dijeron se lo presentamos esta mañana estuvieron presente en la entrevista al punto con Sergio Méndez Ivania Torres Luisa Moncada y también Bessi Ríos estarán con nosotros analizando temas de coyuntura de actualidad que usted desea conocer la ley la CAP ha sido duramente criticado por tanques de pensamiento ya que en el pasado también esto se quiso hacer por parte del partido FMLN inicio con usted Ivania su opinión complicado el tema pero realmente no responde la modificación que se quiere hacer a las exigencias de la sociedad actual sino que está respondiendo exclusivamente a exigencias de la administración actual si lo ve por eso es que realmente es muy criticado y los tanques de pensamiento lo están enfocando a la realidad entonces por eso es que está siendo criticado no es porque no se deba hacer sino que en el momento justo llama la atención este tipo de reformas porque si bien es cierto está bien que se fortalezca con Prasal pero da la impresión de que no se está fortaleciendo con Prasal que no vas a tener más transparencia y mayores accesos de información en ese portal y reducir la luz que le das a los procesos de compra a través de las licitaciones que aparecen en la prensa escrita principalmente te llama la atención la verdad es que sobre todo en el contexto donde te han salido casi a diario compras irregulares o compras que dan la impresión que se están haciendo de manera irregular porque recordemos que mientras la corte de cuentas no lo no lo deje claro pues una investigación periodística con todos los respaldos pero necesitas que se active el proceso institucional no a ver yo creo que nosotros perdemos cada día más la capacidad de asombro con este tipo de situaciones que parecieran estar encaminadas a fortalecer la perfecta receta de corrupción que existe en El Salvador yo quiero hacer mención del índice de corrupción internacional que como nuestros amigos televidentes sabrán pues el índice de corrupción internacional es un índice tal como se dice que a nivel mundial marca todos los países y dice los países más corruptos y los menos corruptos tenemos que estar claros al hablar de este tema que El Salvador ha escalado ocho pasos más ocho números más entre los países más corruptos en los últimos meses estamos hablando en el año dos mil diecinueve el trabajo de los periodistas es decir acá hay indicios de corrupción miren este documento está como como extraño ¿no? ahora queda en manos de las autoridades y van a esperar que este gobierno termine sus funciones tal como como hemos visto que es la costumbre en El Salvador o si van a empezar a trabajar desde este momento ¿por qué le interesa entonces modificar el tema de los reglamentos de la ley de adquisiciones y contrataciones públicas? pues primero porque a través de la ley de adquisiciones y contrataciones públicas y si esta ley se modifica y todo lo demás vamos a poder ver muchos más casos de zapateros a los que se les compra comida ¿por qué? porque los procesos de contrataciones no tienen ningún tipo de seguimiento no tienen ningún tipo de de nada o sea simplemente no hay ningún proceso para ver cuál es la persona que vende que es la más indicada no hay ningún proceso para verificar la calidad de lo que se está comprando el tema de los millones de dólares que se gastaron en las mascarillas plásticas por ejemplo para los policías y también para los médicos pasa por todo esto para que nuestros amigos televidentes puedan tener certeza plena de qué estamos hablando y de cómo nos afecta en el día a día sin duda alguna pues es una situación que afecta a nosotros como salvadoreños porque es el dinero de nuestros impuestos el que se está utilizando de manera no muy clara y en el que también se está viendo que las contrataciones que hasta este momento ha hecho el gobierno o al menos parte de ellas pues no han sido las contrataciones indicadas y si no han sido las contrataciones indicadas ha sido porque tampoco se han seguido los procedimientos correspondientes este gobierno está de más decir que ha recibido mucho dinero durante la pandemia y por tanto nosotros deberíamos de estar muy preocupados sobre lo que está haciendo el gobierno con estos fondos públicos que provienen en su mayor parte de deuda ok otro de los temas de los cuales han estado en el tintero es APES ha señalado criticado ha puesto el grito en el aire como ustedes le quieran llamar sobre la elección del representante del instituto de acceso a la información pública este instituto que ha estado solicitando información y que le han dado la razón como el tema de los juicios de enriquecimiento ilícito como el tema de dar a conocer una gran cantidad de hechos durante el tema de la pandemia para este próximo año lleva una reducción de un poco más de 65 mil dólares en su presupuesto el presidente de este instituto Cárcamo renunció luego de señalamientos que él no aceptaba pero luego de una conversación que se le había grabado él renuncia y en esta conversación él manifestaba que pasaba información a casa presidencial y que esto era importante para que ellos pudieran tener mayor presupuesto 65 mil dólares para una institución como esta representa dinero plazas de todo el año y herramientas para seguir investigando ¿cuál es su opinión con relación a este tema? arranco con Bessy Ríos mira fíjate que esto es bien bien grave porque en el caso del instituto acceso a la información pública no solo hay una reducción en el tema de presupuestos sino que estamos viendo el tema de dos elecciones para comisionados que están siendo cuestionadas desde sociedad civil además de eso tenemos la presentación de la reforma del 53 en adelante que presentaron diputados del FMLN el día de ayer en el sentido de declarar inconstitucional esos artículos que son los que permiten al presidente elegir desde las termas que presentan los sectores al comisionado propietario y al suplente y además removerlos porque tú como abogado sabes Sergio que en derecho las cosas como nacen deben de morir tienen que deshacerse entonces últimamente el instituto ha estado en un contexto de estar en medio del ojo del huracán se acaba de suspender una comisionada suplente que trabaja desde hace años como asesora para la fracción parlamentaria del FMLN aunque yo sé que la gente que trabaja en la asamblea siempre dice yo soy institucional y me asignaron a esta fracción mentira ninguna fracción te va a recibir si no te conocen ese es paja pero bueno ahí está trabajando hacen el proceso de remoción de la de la de la comisionada suplente el FMLN presentó una reforma para quitarle esa potestad presidencia después de que 10 años la han utilizado ellos con el gobierno de Funes con el gobierno de Salvador y ahora la actual gestión toma la decisión de empezar a ahorcar las finanzas del instituto de acceso a la información pública que te dice eso primero de que la institución ha estado funcionando con cuestionamientos porque la última elección de profesionales que fue dirigida por el ministerio de economía de la otrora ex ministro Darcy Salomón en compañía de Marcos Rodríguez generaron una elección con empresarios que no eran empresarios verdad y dejaron afuera la net pero ahí están los comisionados en el instituto y hubo señalamientos desde sociedad civil que se hizo mal esa elección muy cuestionada hoy tenemos dos elecciones que se están cuestionando la de los periodistas y la del sector también de universidades que han estado las organizaciones de sociedad civil pendientes y luego viene el siguiente golpe que es el tema del presupuesto yo creo que es importante hacer un llamado a sociedad civil de que se está atacando la institucionalidad y es por algo es porque el instituto ha logrado abrir ciertas puertas no todas no todas las puertas de la información porque la corte suprema de justicia le ha tirado en las narices la puerta diciéndole pues yo no hago públicas las hojas de probidad ni los procesos que yo estoy llevando y ha saltado y ha brincado el IAP pero la corte le dijo que no y no pero digamos que esos son los menos esos son los menos casos la mayoría de los casos han sido que permiten que se abran los expedientes que permite que se aclare la luz sobre determinados temas y nos han demostrado que su trabajo está funcionando y que por eso están recibiendo constantes ataques yo creo que es importante darle seguimiento y estar pendiente pero sobre todo las acciones de todos los actores hay que verlo como un todo no solo el tema de las elecciones no solo el tema de la de la de la de la presupuestario sino también las acciones que está tomando el FMLN porque ellos quieren pasar estos artículos donde es el presidente el que pone o remueve comisionados quiero que esta función la tome la asamblea legislativa y ahí estamos jodidos fíjense porque la asamblea no es el mejor lugar donde tiene que pasar eso para eso hacer lo que sociedad civil dijo que cada sector ponga su comisionado sin intervención de la asamblea legislativa ni presidencia prefiero que sea así porque si se lo dan a la asamblea va a ser otra institución en la que van a arruinar porque van a meter sus cuotas partidarias siempre lo mejor en análisis político en al punto matutino bueno señores el día viernes nos acompañaron representantes de diferentes partidos políticos que quieren llegar a la asamblea legislativa cuáles fueron sus propuestas cuál es la visión se lo presentamos esta mañana estuvieron presente en la entrevista al punto con Sergio Méndez con mucho gusto le doy la bienvenida a Gloria Osorio quien es candidata a diputada por el partido PCN Gloria y también la bienvenida a Beatriz Olmedo quien representa al partido Arena Claudia Ortiz quien busca una diputación por partido Vamos el partido Vamos es un partido que ha optado por apostarle a su proyecto apostar a fortalecer su identidad apostar a fortalecer también el hecho que la sociedad salvadoreña nos conozca por lo que somos somos un partido nuevo somos un partido que vamos comenzando en la vida política sin embargo en los dos años que tenemos de existir hemos demostrado nuestra vocación de servicio y también la intachabilidad de las personas que van con nosotros En política nada está escrito ¿verdad? Y los tiempos en el tribunal se dieron y se dieron más días no sabemos por qué también yo no estoy muy segura qué fue lo que pasó como partido Arena hemos hecho coaliciones nada más en dos municipios Aguachapán y San Salvador con democracia salvadoreña y aquí en San Salvador para diputación y para la alcaldía nada más El Tribunal Supremo Electoral extendió por dos días más el plazo para poder hacer efectivas las coaliciones estos pactos de coaliciones que al final vienen a sumar esfuerzos a sumar esfuerzos para aquel trabajo territorial y bueno pues el PCN el PCN es un partido que aparte de ser de puertas abiertas constantemente está buscando establecer esos lazos esos lazos que sirvan para beneficio de la población salvadoreña nosotros no miramos colores políticos nosotros llevamos en esta ocasión coaliciones con diferentes partidos políticos La lucha contra la corrupción ese ha sido durante muchos años y seguirá siendo la principal bandera de mi trabajo también he logrado coincidir con el partido Vamos en esta lucha también es un partido que tiene como principal bandera la lucha contra la corrupción y la eficiencia del Estado Los ejes principales que tengo es la defensa de nuestra democracia estamos viviendo en una coyuntura en nuestro país que nos ha hecho tambalear realmente el respeto a los tres poderes del Estado es fundamental para nuestro país nuestro país ha sufrido tanto que no es el momento como para que retrocedamos y veamos hacia atrás la corrupción la hemos estado viendo como algo normal como algo que si lo lo hicieron los antepasados lo pueden hacer ahorita en la actualidad Los políticos que actualmente nos estamos involucrando en hacer política creo que compartimos mucho estos ejes en cuanto a que creo que nos estamos involucrando porque ya estamos cansados ya estamos hartos de ver como se ha manejado la política en este país durante todos estos años yo también le estoy apostando mucho a la democracia a la defensa de la democracia con respeto a la constitución con respeto a los derechos de todos los salvadoreños con respeto al Estado de Derecho y con respeto a la institucionalidad que impera actualmente en este país no podemos permitir que acciones que vayan en discordia con estos elementos que acabo de mencionar nos hagan retroceder y nos hagan hacer ver de que aquella lucha social que se dio hace muchos años no tenga sentido en la actualidad hubo sangre hubieron muertos y bueno pues si el momento es este tenemos una democracia joven relativamente y tenemos que conservarla otro de los temas a los que yo le apuesto mucho también es el tema de corrupción no podemos continuar que el dinero público se siga erogando de manera maliciosa de manera ventajista para determinados sectores políticos creo que la población salvadoreña al igual que los políticos que actualmente estamos involucrándonos ya estamos cansados no podemos estar retrocediendo en cuanto a esto estamos cansados y decimos queremos una renovación de políticos honestos entonces habemos nuevas caras nuevos rostros sin pasado político o sea sin pasado político no quiere decir de que no pertenezcamos a un partido político con antelación sin pasado político es porque nunca hemos sido funcionarios públicos no tenemos costillas que nos cuenten verdad entonces nosotros ofrecemos una oferta de honradez una oferta de moralidad notoria que es lo que la población quiere listo vamos ya con temas de coyuntura Claudia desafío al estado de derecho es el titular de este rotativo del gobierno del presidente Nayib Bukele amenaza la prórroga de Fomilenio de el tercer compacto y segundo de la MSC una carta del vicepresidente interino de la corporación reto del milenio que maneja el Fomilenio dio cuenta de como los intentos constantes de socavar para el estado derecho por parte del gobierno salvadoreño arriesgan la continuidad de esta cooperación que está recibiendo nuestro país de hecho el segundo compacto determina la zona el desarrollo de la zona costera de nuestro país el primero fue en la zona norte la longitudinal presionar con militares al congreso el 9 de febrero marca el fin de la luna de miel del mundo con el presidente Bukele donde la comunidad internacional lo ha condenado es el titular de este rotativo un oficial de alto rango de una entidad autónoma del gobierno de los estados unidos de la administración del presidente Bukele que se refirió que la cooperación de washington para reducir la pobreza está en riesgo en este momento esto en gran parte por el constante desafío del presidente a los controles que sobre su poder impone tanto el congreso del salvador como la corte suprema de justicia claudia su opinión tal vez muchas personas el día 9 de febrero era un domingo verdad tranquilo muchas personas estaban en su vida familiar algunos quizás en la playa de paseo y algunos no vieron por televisión lo que sucedió el 9 de febrero se entraron posteriormente por las noticias por los videos que quedaron registrados pero déjenme decirles que aunque desde el gobierno del salvador se quiere minimizar mintiendo en la interpelación diciendo que era solamente una un operativo para dar seguridad normal al presidente de la república el mundo nos vio la comunidad internacional estuvo pendiente de ese de ese hecho y déjenme decirles que washington nos está viendo tal vez el presidente trump sea un poco más condescendiente en ese tema pero sin duda el congreso el senado del gobierno de los estados unidos como estado nos está viendo y hay serias preocupaciones en esas esferas por la manera en la que los intentos autoritarios del actual presidente de la república han ido escalando y además que insiste y persiste en hacer un desafío constante a las instituciones de la democracia un desafío constante a no cumplir las sentencias de la sala de lo constitucional o a buscar la manera de dilatar el cumplimiento de estas entonces no hay duda que no hay una acción sin una reacción el tema de cuidar la democracia no es solo del diente al labio hay que dar el ejemplo el tema de la democracia no es algo superficial la democracia es la base de la casa sobre la cual vamos a construir el país que deseamos el país que necesitamos siempre lo mejor en análisis político en al punto matutino y bueno señores así vamos al final del recorrido de lo mejor de al punto con Sergio Méndez que esperamos que haya sido de su total agrado los esperamos la próxima semana recuerde de lunes a viernes seis y treinta ocho de la mañana por canal 30 tele 1 quédese con fundación ayúdame a vivir serás una nueva oportunidad y una vez más que el señor nos bendiga a todos es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida sabemos que eres una enfermedad aleatoria que no distingue género edad o condición social sabemos que eres una enfermedad impredecible que nos mantiene separados sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos te conocemos bien porque luchamos contra ti a diario pero no estamos solos tenemos doctores enfermeras familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte por eso hoy cáncer infantil queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera nuestra lucha sigue querido donante ante esta crisis te necesitamos más que nunca por favor dona hoy la cantidad que puedas visita www.ayudameavivir.org que no te